Muy bien, estamos con Héctor Vera, el director de deportes. Nos vas a contar un poco cómo va todo esto, porque hace mucho que no hablamos. Si bien esto es un proyecto muy lindo, que se ha visto un poco frenado por el contexto, por la pandemia 2020, ¿en qué instancia estamos ahora? Buen día, ¿cómo les va? Buen día a todos. A pesar de la pandemia, el proyecto continuó. Un poquito más lento, un poquito más rápido por momentos, pero lo pudimos seguir haciendo. Y bueno, hoy estamos ya en la segunda etapa. Terminado todo lo que es el techo y las paredes ya están listas, faltan detalles nada más. Y estamos avanzando en el frente, en lo que van a ser los portones de acceso y los baños que vamos a tener acá adentro. También afuera se están construyendo las rampas de acceso a las tribunas, porque los accesos a las tribunas van a ser por fuera, no por dentro del gimnasio. Y va a haber una aquí a mi izquierda y otra allá atrás. Otro acceso más por la parte trasera del gimnasio. Así que contento porque estamos avanzando bien en la medida de los plazos que tiene la empresa que está trabajando y bueno, con muchas expectativas para ver si después de las vacaciones de invierno, esas son al menos las mías, podemos tener el lugar operativo. Creo que vamos a llegar, esta etapa va a llegar seguramente. Lo que estamos trabajando ya, el intendente lo contó en un reconto de obras que se van a hacer hace un tiempo, gracias a la gestión que hizo el municipio, el señor intendente, Camilo, se consiguió un dinero muy importante que viene del Ministerio de Turismo y Deportes, de la Secretaría de Deportes de la Nación, y con eso vamos a hacer la tercera etapa. La tercera etapa es el cierre del predio, los accesos, la culminación de algunos detalles adentro en los baños. Y bueno, también está prevista, hay varias obras con el monto que ingresó, que son 10 millones de pesos, pero bueno, hay que ir viendo hasta dónde vamos a llegar, porque planteamos desde la Dirección de Deportes una serie de obras y la economía dirá si podemos llegar a hacer eso, o sea, seguramente todo lo que les dije vamos a hacer, pero también dentro de lo que planteamos es la construcción de un grupo de sanitarios y de baños afuera, para todo el predio, y la reformulación que tenemos de dos pequeños galpones, donde uno funciona desde hace ya varios, tres años, la escuela de taekwondo y de kingboxing con Carlos Zapata, pero queremos esos dos galponcitos transformarlos bien en gimnasios de deportes de contacto, para que queden bien, bien, bien puestos para esas actividades, pero bueno, va a depender un poco de si el dinero nos alcanza, pero la prioridad es accesos y el cierre del predio, vamos por esas dos cosas y si podemos por los baños que también son muy necesarios. Bueno, es una mega obra, hay que decirlo, y exactamente qué es lo que va a funcionar acá, hablabas de gimnasio, pero digo, va a haber deporte, qué otras actividades esperan o se podrá realizar aquí. Básicamente, todo lo que sea deportes, actividades deportivas, recreativas, van a funcionar acá. Todo lo que la dirección de deportes tenía por ahí establecido como talleres deportivos y por ahí funcionaban en diferentes lugares, los vamos a centralizar aquí. También está pensado que el CEF, el Centro de Educación Física, de alguna manera, parte de sus actividades vengan a funcionar acá. Así que ya ahí tenemos. Y este gimnasio fue pensado como un microestadio. Y un microestadio nos da la posibilidad de hacer un espectáculo. Por ejemplo, si hubiera la necesidad de hacer un espectáculo artístico, tranquilamente se puede hacer acá adentro. Hay unas gradas, unas tribunas, donde calculamos que entran aproximadamente 500, 600 personas. O sea, es muy grande y es muy bueno en función de las necesidades que nosotros tenemos, que el deporte de salto tiene para hacer todo lo que sea deportes bajo techo que el municipio no tenía. Todo lo que es básquetbol, voleibol, handball, futsal y más actividades, pero esas que son las que nosotros teníamos planteadas en diferentes lugares, las vamos a hacer todos aquí adentro. Bueno, la verdad que impresionante. Para eso, obviamente, como siempre decimos, los felicitamos. Hablaste del CEF y sabemos que el CEF está haciendo las inscripciones, si no me equivoco, hasta ahora, aquí en la dirección de deporte. Bueno, contame si continúan las inscripciones y si tienen o no ya previsto dónde se van a realizar las actividades que se realizaban normalmente en el CEF. Todavía estamos ahí en un proceso de stand-by. Va a haber novedades esta semana. El director está en estos momentos en una reunión en Carmen de Areco con el director de la DEF, de la Dirección de Educación Física. Posiblemente algunas actividades comiencen, pero no está muy claro todavía. Así que estamos ahí en un periodo de stand-by esperando a ver qué pasa. Igualmente la oficina funciona acá, en dirección de deporte, avenida Hipólito, Yrigoyen y San Luis. A partir de las 5 y media, para algunos si necesitan algún tipo de novedad y de ayuda, pero es muy probable que todo lo que sea actividades con chicos no todavía se habiliten de manera presencial. Tal vez las actividades de adultos, y no de adultos mayores, sino de adultos, esa franja entre los 18 y los 59 años, es probable que se habilite. Estamos esperando las novedades. ¿Continúan las inscripciones acá? Sí, al igual que los talleres deportivos nuestros que empiezan ahora en abril, también todo lo que sea informes, inscripción, acérquense y les vamos a ir contando lo que tenemos acá y también lo que hay en las localidades, si alguno es de las localidades y necesita algún tipo de ayuda. Contame qué actividades van a comenzar aquí en la Dirección de Deportes. En principio vamos a alargar, que de hecho ya empezó todo lo que es adultos mayores, el trabajo de adultos mayores que se hace siempre, eso está funcionando. A ver, la idea este año es, vamos a estar, pero con grupos más reducidos, no vamos a tener la multitud por ahí, de hecho con adultos mayores estamos trabajando con grupos de hasta 10 en diferentes horarios y más o menos va a ser la mecánica para todo. También va a funcionar, volvemos a trabajar en yoga los martes y los jueves, vamos a tener handball, vamos a tener las actividades que brinda la Dirección de Deporte en el taller protegido, en el centro de día. A ver, si me estoy olvidando de algunas más, vamos a hacer handball, estamos viendo dónde, porque todavía como no tenemos esto, la actividad la queremos empezar en otro lugar y después trasladarla para acá. Vamos a tener la reedición de la Escuela Municipal de Básqueto a través de la SEDA, la SEDA son las Escuelas Deportivas Argentinas, que es un programa que baja directamente de la Secretaría de Deportes de la Nación y la Subsecretaría de Deportes de la provincia. Vamos a trabajar de nuevo con el profesor Ricardo Carlotto, con el básquet femenino, como venimos trabajando ya desde hace varios años. En principio creo que lo vamos a hacer adentro de la Dirección de Deportes, con grupos reducidos, estamos ahí viendo montar algunos tableros para que puedan empezar a trabajar ahí y me estoy olvidando de alguna, pero insisto, los informes y las necesidades que tengan pasen por la Dire, que acá estamos. Bueno, igual todo eso es muchísimo, así que bueno, igual van a seguir trabajando, eso es importante, que se siga en movimiento. Y hay alguna actividad prevista para dentro de poco tal vez, o es muy pronto preguntar, alguna competencia de estas que ustedes generalmente organizan. No, no, en realidad lo que teníamos pensado de alguna manera, como no pudimos hacer la tradicional Luis Lagoa a principios de año, queremos ver qué pasa, porque bueno, por ahí la situación vemos que se está complicando un poquito. Nuestra idea es ver si la podemos hacer cerca de fin de año, cuando un panorama más cierto tengamos. Así que estamos tranquilos, empezando por lo que podemos saber que podemos manejar, que se puede armar bien, con los cuidados necesarios para que todos podamos hacer actividad de manera segura. Así que vamos por ese camino y esperemos, esperemos ahí con tranquilidad. Una pequeña novedad que llegó el fin de semana, hoy a la tarde, hay reunión con la Secretaría de Deportes, con la Subsecretaría de Deportes de la provincia, sobre Juegos Neyrense. Así que bueno, ahí vamos a tener noticias, cómo viene la edición 2021, que serían los 30 años de los Juegos Neyrense, y ver qué pasa con eso, a ver si viene por el lado de la virtualidad otra vez como fue el año pasado. Nosotros pensamos que no, que va a ser algo más presencial y acotado, pero bueno, esta tarde tendremos novedades. Estamos todos iguales, con respecto a todas las actividades, todos como cautelosos porque no se sabe qué va a suceder. Bueno, esperemos igual que se pueda seguir trabajando, que la gente pueda seguir haciendo sus actividades y que esto se continúe, que bueno, como decíamos, es una mega obra. Sí, sí, esto se va a continuar, los presupuestos están, el dinero está, así que es tiempo nada más para terminarlo y para poder usarlo, que es lo que necesitamos, lo que el pueblo necesita, la gente necesita, los deportes de salto necesita, la educación física de salto necesita. Así que nada, sumamente contento porque esto va tomando, yo hace un año y medio más o menos estaba parado acá en el medio sacándole fotos a lo que era esto y grabándolo, y tengo todo el recorrido de la obra. Así que nada, parece mentira. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.